La guerra de Sudán tiene uno de sus capítulos más pragmáticos en la región de Darfur, donde los muertos y los crímenes son un pan de cada día. Y la ayuda internacional brilla por su ausencia. Recordemos que Sudán enfrentó una guerra civil desde abril del año 2023, donde los muertos se cuentan por mil. La causa está en la disputa entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo raro. Solamente en la capital de Darfur han muerto entre 10.000 y 15.000 pesos. Durante esta corta pero muy sangrienta guerra, los paramilitares han tomado el control de varios distritos de la capital de Sudán, que se llama Tarkuk. Pero además, ya mandan en varias zonas de la región occidental de Darfur, donde ha habido una destrucción casi total de viviendas, centros educativos, culturales y turísticos. Hace poco salió a la luz que por lo menos 7.000 mujeres han sido víctimas de violencia sexual durante esta guerra. Pero las sobrevivientes dicen que no van a denunciarlo porque sus familias se lo prohíben por temor a las represas. El inicio de este conflicto estuvo en las tensiones sobre la reforma al ejército y la integración de los paramilitares y las fuerzas regulares, medio de un proceso político que pretendía llevar a esta nación. A la democracia tras el golpe de Estado del año 2021. Si esta información ha resultado interesante y quieren seguir conociendo los conflictos que afectan a la humanidad, los invito a seguirme en mi canal de Instagram y a suscribirse en mi canal de Instagram para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contra.